¡Mis chicas! Bienvenidas una vez más. Me da muchísimo gusto tenerlas aquí. Antes de comenzar, les invito a que me sigan en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo en algún lugar de este video. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, por todos lados. Síganme, chicas. Ustedes tienen que andar en todos lados conmigo, por favor. Oigan, el día de hoy, bueno, antes que nada, les quiero decir que voy terminando de hacer este maquillaje. Y con todo el dolor de mi corazón voy a grabar ahora este video. Y es que este video se va a tratar de quitarme todo este maquillaje que traigo y ni siquiera he salido allá afuera. O sea, ay, no sé. No sé si a ustedes les pasa eso, pero bueno. Hay que hacerles esta reseña. Hay que ver si estos productos funcionan. Y entonces yo pensé, Yoshime, este es el momento perfecto. Este es el momento indicado para que tú pruebes si realmente funcionan o no funcionan. ¿De qué les estoy hablando? Porque yo sé que ahorita deben estar más pérdidas que un yogur allá en el sol. Yo lo sé. Les estoy hablando, chicas, de los productos que Patrick Star lanzó. Y no, no es la paleta porque seguramente si ya miraron este maquillaje, si yo ya lo subí, se los voy a poner ahí para que lo vayan a volver a ver, ¿ok? Pero en esta ocasión les quiero hablar sobre sus productos para remover el maquillaje. Él sacó, chicas, estas toallitas desmaquillantes y también este spray que es para remover el maquillaje. De removedores de maquillaje creo que no tengo ninguno así en este formato que sea en spray. Tengo uno que es bastante bueno y es en forma de crema. Ustedes lo agarran, se ponen todo así, se encreman la cara y luego se la lavan y hagan de cuenta que eso sale porque sale. Ese es bastante bueno. Bueno, se los voy a dejar linkeado ahí por si quieren comprarlo. Pero hoy quiero probar estos dos, chicas. Por eso les digo que era el momento perfecto. Los voy a comparar un poquito porque yo en lo personal, así, normalmente, las que utilizo son las toallitas de Neutrogena. Neutrogena y otro desmaquillante que tengo ahí que es el de... Creo que también es de Neutrogena, espérenme. Así es, chicas. Este de Neutrogena que es el agua micelar. Vean. Ay, no es cierto, no es de Neutrogena. Me dejé mirar muy Pedrito sola con la mañonesa, me acuerda, ¿verdad? No, este es de Garnier y es el agua micelar y es buenísima, chicas. Súper recomendada para quitar así maquillaje súper pesado. Pero eso es en ocasiones muy especiales. Casi siempre es este. Son las toallitas de Neutrogena. Entonces, yo aquí anoté las características de cada uno y los voy a comparar un poquitito para ver si realmente para mí vale la pena o no vale la pena. Yo por estas toallitas, chicas, compro dos paquetitos de estos y pago como 9 o 10 dólares. No más de 10 dólares. Estoy entre 8 y 9 y feria. Cada paquetito de estos trae 25 toallitas. O sea que estoy pagando como 4 dólares, algo por el estilo, por 25 toallitas. 50 toallitas en total por 8 o 9 dólares. Ahora, las de Patrick Star, chicas, que son estas. Vean el empaque totalmente rojo y es que así es toda la colección de Patrick. Como que trae esta onda de la tonalidad roja. Les voy a leer. Dice, las toallitas desmaquillantes son más jugosas. Eso quiere decir que están como más hidratadas. O sea, así como que más mojaditas. Es una toallita desmaquillante de gran tamaño que se desliza sobre la piel. Te refresca y te elimina completamente el maquillaje con solo una pasada. Eso sí, chicas, al ver los paquetes, pues me doy cuenta que sí son completamente diferentes en tamaño. Vean, aunque acá vienen dobladitas las de Neutrogena. Creo que estas son tamaño gigante, tamaño jumbo, como bien lo dice en sus características. Estas, chicas, vienen en dos tamaños diferentes. Una, bueno, no tamaño de toallitas, sino de cantidad, más bien. ¿Estoy en lo correcto? Una de ellas es el tamaño regular que trae 21 toallitas y cuesta 15 dólares. Estamos hablando que estamos pagando el doble o hasta el triple por una cosita de estas. Y nada más estamos agarrando la mitad de lo que Neutrogena nos ofrece. Y el mini size, que fue el que yo agarré, chicas, son 10 toallas por 8 dólares. O sea, 10 contra 50. Es bastante la diferencia, así que habrá que ver si realmente son tan, 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 tan buenas, como dicen. Porque yo me metí a la página de Sephora y hasta ahorita tienen muy buenas reseñas. No sé si por el amor que le tienen a Patrick o porque realmente funcionan. No lo sé, chicas. Me llamó muchísimo la atención que estas toallitas contienen tres ingredientes. Que uno de ellos es el agua de coco, que dice que te va a limpiar y te va a hidratar. También contiene extracto de aloe, que también te va a hidratar. Y manzanilla y pepino, lo cual te va a calmar y aliviar. Ahora, pues hay que ver, chicas, hay que ver. Déjenme lo abro. Voy a abrir y voy a sacar una de las toallitas para ver si es cierto. Y bueno, esta toallita, sí, definitivamente sí es más grande. Vean, es una toallita bastante, bastante grande. Oigan, ah, soy yo. Les iba a decir, oigan, como que lo estoy mirando media manchada de esta parte de aquí. Pero soy yo, mis dedos estaban un poco sucios. Es que les digo que voy terminando de grabar. Pero vean, ahí está el tamaño, definitivamente sí. Ahora, en sentirlas, ay, huelen bien bonito. Muy, muy rico que huelen las toallitas, eh. Me dio desde que las saqué. Pero en cuestión de así jugositas, yo no las siento. Yo no siento la jugosidad de la toallita. Déjenme sacar una de estas. Y pues sí, miren, fíjense estas cómo son. Es un tamaño bastante pequeñito. Y eso sí, son mucho más gruesas las de Patrick Star, chicas. Son más grandes y más gruesas. Ahí está una diferencia bastante evidente al ojo humano. Ahora, les voy a hablar también de este producto que es un mist. Es un spray que es un removedor de maquillaje. Este, chicas, dice que disuelve el maquillaje sin esfuerzo y al instante sin dejar la piel seca y tensa. Y eso es muy normal. Cada vez que nos limpiamos la cara con alguna de las toallitas, casi siempre al secarse se siente así como que una máscara encima. Al menos yo sí lo siento. No te hidrata tanto, pues. Dice que hay dos tamaños, chicas. Eso sí, rapidito me di cuenta. Ahí está el grande y está el mini size. Este es el grande, mis chicas. Tiene un precio de $24 dólares y son cuánto? Ahí te los voy a decir. Son 3.4 onzas, 115 mililitros. Fíjense que yo pensé que había agarrado el chiquito, pero no. Este es el grande y sí se me hace chiquito, pero bueno. El chiquitito vale $18 dólares. Bueno, ahí está. $24 dólares me costó esta cosita. Trae dos ingredientes también. Bueno, trae más, ¿verdad? Pero los principales es jojoba, que dice que te va a calmar y te va a hidratar. Y también trae aceite de rosa mosqueta, que hidrata, exfolia e ilumina. Ay, chiquillas y chiquillos. Bueno, aquí viene la hora de la verdad. Yo las toallitas de Neutrogena las tengo bien caladas. Yo sé que si, por ejemplo, un maquillaje de estos, yo utilizo dos toallitas casi todo el tiempo. Con una me quito perfectamente el maquillaje, pero siento que sí me queda cierto, así como en esta partecita de aquí. No sé, como para estar más segura, siempre agarro una más y me la vuelvo a pasar por el rostro. Dos toallitas. Pero les vuelvo a repetir, siempre y cuando sea un maquillaje como estos, o sea, que son cargados, que traigo labial mate, que traigo mucho delineador y demás. Cuando es un maquillaje muy normalito de esos diarios, con una toallita me sobra y me basta. Ahora me voy a ir, chicas. Voy a, lo que voy a hacer es limpiar la mitad de mi rostro con una de las toallitas de estas para ver qué tal, este, pues para ver qué tal me limpia. Déjenme acerco esa cámara para que ustedes vayan viendo, pues, más de cerca. Ok, creo que ahí ustedes pueden ver mejor. Déjenme agarrar un espejito. Ay, déjenme quitar las pestañas. Ay, no, no me quería desmaquillar. Ay, no, no saben cómo me pesa desmaquillarme cuando me gustan tanto los maquillajes, pero bueno. Vamos a empezar, chicas. Voy a hacer una línea. Ok, ahí está. Vean cómo se acaba de quitar el maquillaje. No voy a hacer presión ni nada, o sea, lo voy a hacer como normalmente yo lo hago con las toallitas de Neutrogena. Neutrogena. Y ahí está. No se siente tan mojada la, la, pues, está la toallita, ¿eh? O sea, yo pensé que iba a estar súper, súper, súper mojada, pero la verdad es que no. No se siente así tan mojada en la piel, como tan hidratada. O será que mis expectativas estaban... Pues yo tenía, yo tengo altas expectativas, sobre todo al leer los, al leer las características. Déjenme, me lo pongo aquí encima, chicas. Y ahí está. Vean cómo está removiendo el maquillaje. Eso sí siento que lo está quitando fácilmente, pero no, no está tan mojada la, la, la toallita, chicas. Huele hermoso esta cosa, chicas. Huele bien bonito. Huele bien bonito. Algo que las toallitas de Neutrogena no. Déjenme, me quito la mitad del labial. Ahí está. Miren, con la mitad de la toallita, sí me está quitando el maquillaje. Ahí está, la mitad. Chicas, creo que me voy a quitar estos... ¡Ah! Los aretes, porque siento que con el spray, no sé, me van a hacer estorbo. Entonces, déjenme, me los quito. Ya perdí todo el glamour, ¿verdad? Olvídense. Ok, vámonos con el spray, chicas. Las instrucciones, déjenme leerlas porque no las he leído. Dice que esprayemos la cara, o sea, una capa así completa y que empecemos a masajear la piel y gentilmente retiremos con una toallita. Dice, para remover toda tu cara, por favor, junta este con esto. O sea, que juntemos, o sea, que utilicemos juntos estos dos productos. Que bueno, por eso dejé la mitad, porque quiero utilizar esta otra mitad junto con esta cosita de aquí. Supuestamente, lo que leí yo es que este es más para esos maquillajes así súper fuertes. Vamos a ver qué onda. Déjenme... Ay, me voy a cambiar un poquito el micrófono. Ahí está. Es que el micrófono estaba de este lado y no quería como que fuera a caerle esta onda del agüita. Entonces, déjenme... Déjenme, me miro en el espejo yo también porque quiero hacerlo bien. Ahí va. Ok. Ok, yo pensé que no había caído nada. No se siente como agua. Ok. Chicas, eso se siente súper, súper, súper distinto. O sea, no es agua. No se siente que les está cayendo agua ni nada. Se siente como si les estuviera cayendo así como basurita. Así lo sentí yo. Oh my God. Y es como si fuera un aceite. Vean. Huele tan hermoso. Huele tan, 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 tan bonito. Ok. Ahí está. Lo dejamos actuar un poquitito. Ahí no dice... Ahí no dice que lo dejemos actuar por tantos segundos ni nada. Pero... Ay. Lo voy a dejar unos 20 segundos. Yo creo que para este entonces ya pasaron esos 20. Déjenme empiezo a hacerle con la... Ok. Es como aceite, chicas. Vean eso. Oh, wow. Sí. Ya sé. Vean eso. Vean eso. Wow. Parezco la payaso. Parezco un payasito. Wow, chicas. Wow, wow, wow. Déjenme lo pongo aquí en la máscara de pestañas porque de este lado sí que me las desmaquilló. Entonces vamos a ver si también este funciona. Pero vean eso. O sea, wow. Wow. Ok. Ya una vez que lo masajeé, como dice ahí, déjenme paso la toallita. Chicas, estoy como muy sorprendida, ¿eh? Estoy muy sorprendida desde cómo se siente cuando está cayendo en la cara. Yo pensé que no había servido. Yo pensé que me había salido defectuoso porque yo sentía que eso iba a ser como un esprayazo de agua. Pero no, para nada. Es más como, se los prometo que se siente como si les estuviera cayendo una basurita en el rostro. Es muy raro, es muy extraño. Ok. Ahí está. Déjenme utilizo esta parte de aquí atrás. Ay, qué bonito huele. No puedo parar de decirles porque de verdad qué bonito huelen. Es lo primero que me da cuando estoy así aquí en la cara que lo tengo. Huelen hermoso. Ahí está. Déjenme ver en el espejo, chicas. Ok, el maquillaje ya se quitó. Creo que me queda un poco aquí en las pestañas. Vamos a tratar de quitarlo bien, 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 bien. Pero creo que ya no tenemos nada de maquillaje en el rostro. Déjenme aquí. Era un labial mate completamente y ahí está. Chicas, quiero decirles que este lado, que fue el que limpie con la toallita solamente, ya tengo rato que lo limpie y no siento para nada la cara así toda tensa, toda dura. No, o sea, no siento ni siquiera que me hubiera pasado una, pues no sé, como una toallita. Y si ven esto de aquí, yo la siento hidratada la piel, chicas. O sea, es que yo la siento hidratada. Incluso ustedes pueden ver cómo se mira ese glow aquí. O sea, es la toallita. Chicas, ahí está ya, ya está limpia mi cara. Es que, es que me estoy mirando, me estoy mirando. Y chicas, fíjense, volví a leer como los ingredientes otra vez y como las características de cada uno de los productos. Recuerden, de este lado lo hice con una de las toallitas. Y de este lado fue una combinación de la toallita junto con el spray, chicas. Y así, rápidamente, yo les puedo decir que mi cara se siente muy distinto, muy, muy diferente. Quiero que vean algo y que hagan ustedes como memoria si ustedes han utilizado cualquiera, cualquier desmaquillante. Y recuerden cómo les queda la cara. De todos los desmaquillantes que yo utilizo, chicas, aún cuando el de Garnier, esa agua micelar, sirve para hidratar. Tengo que decir algo. La cara, o sea, el rostro se me mira diferente, se me mira distinto. El rostro se me mira como si yo hubiera puesto un suero hidratante, como si yo hubiera puesto alguna crema hidratante, algún mist, o sea, algún hidratante, cualquiera, pero alguno en mi cara. Y no he puesto absolutamente nada, ni siquiera le he lavado con agua y con jabón, o sea, nada. Es simplemente la hidratación que me dejaron los dos productos, tanto la toallita como el spray desmaquillante. Y eso me tiene así como con la mente pua, así pua, 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 porque yo me toco la piel, chicas, y yo la puedo sentir. Yo puedo sentir cómo está hidratada, no se siente tensa, no se siente dura, no se siente reseca para nada. Incluso en mis labios, mis labios se sienten así como... Ay, no sé, como si me hubiera puesto un bálsamo labial, chicas. Me paso así una de las toallitas y de verdad que se siente súper rico, algo que no me pasa, por ejemplo, con estas de Neutrogena. Les voy a decir la verdad. Cuando yo pedí estos dos productos, los pedí porque obviamente les quería hacer reseña para tenérselos a ustedes en el canal, porque yo sé que mucha gente apoya a Patrick Star y quería tener estos productos aquí con ustedes. Yo no tenía... Tenía mis expectativas muy altas por todas las características que leí, pero dije... Ah, son productos que... ¿Qué tanto jugo se le pueda sacar, no? ¿Qué tanto podamos reseñarle? Entonces era como que una cosa entre que sí y entre que no. Y les voy a decir la verdad, les voy a decir la neta, la neta, la neta del planeta. Estoy muy sorprendida, estoy muy... Ay, no, 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 no sé cómo decirles, porque en realidad me sorprendieron los dos productos. En primera, esta. La toallita te deja una hidratación, plebis, o sea, una cosa tan hermosa en la cara que ningún desmaquillante me lo ha hecho. Me sorprendió esta cosa porque de verdad no se vayan a asustar cuando se lo empiecen a echar, que sientan como basura, porque, les vuelvo a repetir, yo pensé que iba a sentir como un esprayazo, como agua, pero no. Esto se siente muy distinto. Tienen que probarlo para que vean cómo se siente en la piel. Lo malo. Lo malo dentro de lo bueno es el precio, chicas. El precio sí es bastante... Es elevado, pero por lo que te ofrece, creo que es bastante justo. No sé, siento que aquí es una onda de poner en una balanza entre que cómo está mi bolsillo y entre que si lo compro, no, porque si tu bolsillo te lo permite, creo que sí vale la pena. Las toallitas y este, los dos. Creo que si no te alcanza así bien, 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 vete por este. Vete por este desmaquillante y cómprate estas aparte y creo que va a ser el mismo trabajo. Pero este es una cosa increíble, chicas, de cómo te quita todo el maquillaje y cómo te deja la cara. O sea, cualquiera de los dos. La verdad, cualquiera de los dos. No le pongo pero porque los dos me funcionaron increíble. Pero les digo, yo sé que el bolsillo, pues... El bolsillo es el bolsillo, chicas. De aquí no tenemos ningún código de descuento. Y pues para ahorrar, ¿no? Si no tienes, no tienes, ahorrate y cómprate este. Siento que es una muy buena inversión. Si tienes el dinero, pues cómprate los dos. Siento que estas así solas no las compraría, no. Siento que esto me puede hacer no el mismo trabajo, porque obviamente, pues no me va a hidratar ni nada. Pero sí me quita el maquillaje. Sin embargo, este hace maravillas. De los dos, me quedo con este. Pero para mí, los dos valen completamente la pena, chicas. Estoy maravillada. Bravo, Patrick. Bravo, porque bastante buenos los productos que sacaste. Tanto la paleta como estos dos que acabo de probar. ¿De verdad? ¡Tin, tin! Muy buenos. Muy buenos los productos. Mis chicas, y ahí tienen la reseña. Espero que les haya gustado. Si ustedes ya probaron estos productos, díganme su experiencia aquí abajito en comentarios. Cuéntenme qué tal les fue. Yo los voy a estar leyendo. Y sin nada más que decirles, les mando un besote. Tengo mucha hambre. Voy a buscar qué voy a ir a comer, porque ya es tarde. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.